¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, bienvenidos a los que van llegando. Hola Mariela, Carlos, Alicia, bienvenidos. Hola Mariela, Carlos, Alicia, bienvenidos. Hola, bienvenidos a los que van ingresando. Esperamos unos minutitos. Hola Gabriel, Sofía, Mónica, bienvenidos. Hola, Jessica. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? Hola Adri, acá listo ya para empezar, así que cuando quieras. Ya tenemos 50 maravillosas personas que han venido a visitarnos, así que estamos listos para recibirlos. Bueno, antes que nada, en nombre de la Universidad del SEMA, te saludo. Te damos las gracias por habernos propuesto esta conferencia, dado que hoy esta temática es algo que nos está impactando a todos, ¿no? Entonces, para nosotros es un honor tenerte. ¿Parece que el trabajo híbrido es la solución post-pandemia? Bueno, lo dejo ahí en pregunta, porque las organizaciones están encontrando como esta solución a todo lo que hemos transitado en esta pandemia. Así que, sin más que decirte, te voy a dejar como miembro del equipo del DSEO, que para mí es un honor. Te doy la bienvenida, Nachito. Me quedo cerquita por aquí, así anoto algunas preguntas y eso, y al final, en el cierre, si quieres, las conversamos. ¿Qué te parece? Excelente, Adri. Bueno, bienvenidos todos los que están del otro lado. Un gusto de tenerlos. Les voy a pedir que en el chat nos pongan desde qué ciudad estás tomando esta conferencia. Quizás algunos los tenemos desde Cava, pero posiblemente a otros los tengamos en otros lugares de Gran Buenos Aires, de la Argentina. Quizás del mundo también, ¿no? Algunos por ahí tenemos de otro lado. Ahí tenemos Rosarino, Vicente López. Anda conectándote con nosotros, anda metiéndote con nosotros. Dejá todo lo que estás haciendo, por favor. Y anda metiéndote con nosotros para que tengamos una charla de una hora bien productiva. Ahí tenemos Lucía, qué lindo, desde Colombia. Buenísimo. A todos les pido que pongan allí donde vienen. San Telmo, mirá. Desde Asunción también. Qué lindo. De Corrientes, de Corrientes, Carlos. Bienvenido. Tenemos una amiga de Córdoba, Jessica. Bienvenida también. General Rodríguez, mi querido General Rodríguez. ¿Cuántas veces fui ahí a la planta a trabajar? Río Cuarto. Qué lindo. Bueno, tenemos gente de muchos lugares. Bienvenidos todos. Adriana, ¿vos estás ahora en Buenos Aires? Yo estoy en Buenos Aires, pero soy rey santiagueña. Así que contenta de ver aquí a Córdoba, Río Cuarto, Paraguay, Colombia. Ya tenemos un lindo menjunje aquí, Nachita. Sí, sí. Perfecto. Tenemos alguien de Claro, un micro de Buenos Aires. Mira, no sé ni dónde queda ese lugar. Bienvenido también, Diana. Bueno, les cuento que yo estoy en Tucumán ahora mismo, así que no estoy sufriendo el paro de trenes que hay en Buenos Aires. Así que es un gusto para mí estar acá. Les pido que se conecten con nosotros. Si tenés un cuadernito allí para tomar notas, algunas notas te vamos a proponer. Sobre todo, algunas preguntas. Este es un tiempo muy valioso para hacernos algunas preguntas. Así que los invito a que durante este tiempito se anoten todas las preguntas que quieran. Bueno, yo me voy a renombrar acá, así como me nombra la universidad. Yo me voy a renombrar acá, voy a poner mi apodo, mi nickname, que mi hijo Francisco, desde que él me dice Papá Nacho, me encanta que me digan Nacho, así que a mí me pueden tratar por Nacho. Llevo como más de 20 años en la Universidad del SEMA como profesor. Es un gusto para mí estar acá. Dirijo la diplomatura de la USEMA de competencias organizacionales, con lo cual es un espacio abierto a que la gente venga a trabajar y a estudiar con nosotros. Hoy me invitaron a dar este tema que está tan, tan de moda, que es la gestión híbrida. Empecemos primero por lo simple, digamos, que es el trabajo híbrido, ¿no? El trabajo híbrido es esto que mezcla lo presencial y lo virtual. Recién estábamos charlando con las chicas sobre lo que está pasando en Buenos Aires, con todo esto del drama, que es que, por ejemplo, los trenes no funcionen, y el estrés que nos implicaba, quizás antes de tener esta oportunidad, del trabajo híbrido, tener que asistir al trabajo en medio de una ciudad que está en caos. Entonces, ese estrés es uno de los grandes determinantes de por qué el trabajo híbrido, esta gestión híbrida o el trabajo híbrido que nos puede permitir tener un mix de trabajo, presencial con virtual. Si el equipo de trabajo tiene la flexibilidad de que hoy, por ejemplo, si tenías planeado hacer trabajo presencial, pudieras quedarte en casa y hacer home office, entonces eso reduce enormemente los niveles de estrés y justamente el día de hoy nos permite eso. Entonces, vamos a ver las claves del trabajo híbrido y, por supuesto, que una de las claves es conversar. Fíjense que esto es una conferencia que tiene casi una unidirección, desde mí hacia ustedes, pero vamos a buscar mecanismos virtuales o digitales para que nos ayuden a conversar. Bueno, quería empezar por el amigo Yuval Harari, y le digo amigo porque lo siento como un amigo del mundo, si no leíste nada de este hombre, yo te recomiendo de todo corazón que, si podés, Adriana, mandarnos ahora, mientras estamos, la conferencia TED de Yuval, sería buenísimo, Adri, para que la gente la pueda ver después en algún momento, o comprarte algún libro de este hombre, la verdad me parece un ser humano que está pensando en el mundo y está pensando en lo que nos está pasando y en lo que viene por delante. Así que, me parece que es un gran speaker, tiene una conferencia TED maravillosa que se llama ¿Por qué los seres humanos hemos prevalecido? Y en eso, este hombre nos dice, las preguntas son claves y mucho más importantes que hasta cualquier respuesta, porque yo quizás tenga alguna respuesta, pero quizás más valiosa que la respuesta que yo pueda darles, son las preguntas que nos podamos hacer juntos acá, en relación a cómo enfrentamos el dilema, o los dilemas que nos propone el trabajo híbrido. Así que Yuval ya nos decía, en tiempos de cambio, en tiempos de turbulencia, porque más que cambio, estos son tiempos turbulentos, la clave está en la calidad de las preguntas que nos podamos hacer. Así que, esa va a ser la invitación principal del día. Y para eso, la primera interacción que quiero proponerles es que, dos preguntas, ¿Cómo está ocurriendo tu mundo laboral hoy? Y pueden hacer dos cosas, pueden escanear este código QR que está allí, o pueden, si quieren, entrar a menti.com y poner este código 20279649. Entonces, si ustedes hacen eso, mientras yo preparo la presentación, fíjense que lo que va a hacer este Menti, con la ayuda de cada uno de ustedes, que pueden ir metiéndose ahí, les repito, pueden escanear este código QR con la camarita del celular, o pueden ingresar a menti.com y poner este código, ¿vale? Entonces, yo les quería hacer una pregunta acá, muy sencilla, ahora voy a compartir un poquitín cómo van los resultados. Fíjense que, te pregunta, como para tener una primera perspectiva de dónde estamos parados todos los que estamos en esta charla, por lo menos somos 67 personas, ¿Cuántos de ustedes trabajan solo presencial? ¿Cuántos de ustedes trabajan solo virtual? O sea, en casa. ¿Y cuántos de ustedes están haciendo trabajo híbrido? Bien. Bueno, ya tenemos 30 votos, la mitad de los participantes está votando. Y creo que nos da un perfil como súper claro de lo que nos está pasando en el mundo laboral, post-pandemia. Observen, qué interesante el resultado que nos arroja. Algunos de ustedes solo presencial, muy poquitos, fíjense que estamos hablando del 10% de los 36 participantes que en este momento están votando, sobre el 10% que está haciendo trabajo solo presencial. Es interesante, las empresas que están trabajando solo virtualmente, tengo muchos clientes, sobre todo empresas que en su core business es el mundo digital, que nunca se vieron las caras. ¿Vale? Que directamente el trabajo es absolutamente virtual, a lo sumo hay alguien que se junta en un bar o en una oficina de co-working con alguien para entregarle la computadora y decirle estas son las claves de acceso. Fíjense que cada vez hay más compañías que están solamente trabajando virtualmente. Y fíjense acá, en este resultado que tenemos, claramente lo que tenemos es la presencia del trabajo híbrido ya en la mayoría de nuestros casos. Excelente. Eso nos puede llevar a la segunda pregunta. Si quieren, podemos ir como a la segunda pregunta que tengo planeada para ustedes y ahí les voy a pedir. Es una pregunta un poco más extraña. ¿Vale? Si ustedes se fijan. Y la pregunta es sobre el trabajo cara a cara. ¿Sí? En este trabajo cara a cara. Adriana, por ejemplo, nosotros dos, si tuviéramos que contestar sobre el trabajo cara a cara, cuántas veces nos vemos presencialmente cara a cara, nuestra respuesta sería cero, ¿no? Adriana, creo que nos... Hace muchos años que trabajamos. ¿Cuántos años? Dos o tres años que trabajamos. Y más de dos años. Más de dos años. Y nos hemos visto una vez. Una sola vez nos hemos visto. Tenemos un trabajo súper intenso. La verdad que somos una colaboradora de gran nivel, Adriana. Estoy súper agradecida que trabajemos juntos. Y nos hemos visto una sola vez en la vida. Fíjense lo que da este resultado, ¿no? ¿Con qué porcentaje de la gente con la que trabajas no sueles hacerlo cara a cara? Yo, por ejemplo, con Adriana no suelo hacerlo cara a cara. Es más, ¿en el equipo cuántos somos, Adriana, más o menos? Y en el equipo general somos unos 30, más o menos. Rondamos 30. Y de ahí, bueno... Bueno, el producto que es cara a cara con los 30, con dos o tres, me veo algunas veces cara a cara. Y con la mayoría no me veo nunca cara a cara. Así que, fíjense qué interesante cómo está transformándose el trabajo. Y la verdad que si no me veo cara a cara con las personas, comienza uno a preguntarse cuál es el sentido de ciertos tipos y modalidades de trabajo. Muchísimas gracias a todos los que han compartido. Fíjense que es como... Hay como una escalera de votos impresionante. ¿Vale? Muchos, estos días que están acá, figuran que no se ven nunca cara a cara con la gente. ¿Vale? Bueno, es interesante, digamos, los resultados como para tener una primera o una mirada preliminar, digamos, de cómo está el trabajo hoy. Vamos a ver algunos aspectos más dentro de un ratito. Bueno, gracias a todos por participar de esta primera mirada. Les quiero contar un poco cuál es la agenda que tengo prevista. Vamos a mirar cómo está la nueva oficina de la mayoría de ustedes que ya están híbridos. ¿Cómo es la nueva oficina? ¿Cómo sería la gestión híbrida? ¿Cuáles son las modalidades que nos toca como gestionar? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en esta gestión híbrida? Y por último, si nos tuviéramos que preparar, ¿cuál es el toolset, el workset, el mindset que yo debería retocar para estar a la altura de un nuevo trabajo? ¿Sí? Bueno, dicho eso, vayamos de viaje, si quieren, a nuestra nueva oficina y en esta nueva oficina lo que tenemos es una nueva composición, es como un caso nuevo de estudio. Y acá, yo lo primero que quiero decir es, hay un concepto que trajo una consultora norteamericana que se llama, más que una consultora norteamericana, es la empresa Cisco que se llama el Vortex Digital, que es como una especie de huracán y dice cuáles son las empresas que están en el centro de la transformación digital porque tienen una alta densidad digital, es decir, todas las interacciones se pueden hacer digitalmente, esas empresas tienen un enorme impacto de la transformación digital y hacia afuera de su huracán están las empresas que tienen medianas interacciones digitales a otras que tienen como más bajas las interacciones digitales. Entonces, por supuesto que si tu empresa está en el núcleo del huracán digital, entonces el cambio y la transformación que tiene que tener tu oficina es central. ¿Por qué? Porque a los trabajadores digitales el talento que ellos saben que tienen y retener a esos trabajadores va a requerir de que las empresas hagan mucha modificación de la oficina para que podamos retener estos talentos. En la medida que vos estés más afuera de esta revolución digital, por supuesto que el impacto de los cambios que se están esperando en tu oficina son un poquito menores. Todos, casi de igual manera, estamos yendo hacia una transformación digital más o menos en cada uno de los negocios en los que estamos. Por eso es como súper importante que se empiecen a plantear qué cambios tenemos que hacer en la oficina. Y evidentemente no somos las mismas personas que se fueron a casa a trabajar a principios del 2020. la pandemia ha venido a nuestra vida a transformar sobre todo el tema de cuáles son los principios que guían mi vida laboral. Yo siempre me acuerdo de Steve Jobs en su conferencia en Stanford y en esa conferencia en Stanford Steve Jobs lo que nos decía es que la muerte puede ser una excelente maestra y a partir de ahí de esa conferencia que yo siempre la había visto como súper valiosa cuando vino la pandemia a golpearnos las puertas en nuestras casas y con mucho sensibilidad digo porque algunos de ustedes pueden haber perdido personas cercanas otros quizás no pero la muerte venía a golpear las puertas en nuestras casas y entonces la muerte como maestra ha sido un gran estructurador de que cada uno de nosotros nos planteemos realmente cuáles son las cosas que realmente valoramos y qué está primero y qué está después a partir de ahí con la necesidad de las empresas de que las personas sigan trabajando y el home office que empezó a multiplicarse bueno hay dos estudios uno de ADECO súper interesante los invitan que lo busquen en internet al paper sobre el trabajo híbrido 2022 un informe súper reciente ADECO es una empresa que se dedica a los recursos humanos súper importante en el mundo y después tenemos otra Microsoft que está interesado en el trabajo híbrido por la cantidad de herramientas que Microsoft tiene digamos disponible para nosotros son dos informes súper interesantes yo les quiero contar cuatro números que van a mostrarnos un poco cuáles son los dilemas que vamos a enfrentar el primero es que el 70% de los trabajadores quieren el trabajo remoto prefieren por los gran beneficios que tiene el trabajo remoto para equilibrar sus vidas personales y porque han vivido la experiencia de poder atender más sus vidas personales dado que estaban en casa el 70% de los trabajadores quieren esto se ha transformado ya en una necesidad ha cambiado mucho esto de la actividad en el sentido que le dan al trabajo y por lo tanto sobre todo si son trabajadores digitales si son trabajadores que tenés que retener más los vas a tener que escuchar 70% de la gente prefiere trabajar en remoto cuando las empresas empiezan a estudiar del total de los trabajos de las componentes del trabajo de las características cuáles son aquellos que podrían hacerse remotos encuentran que el 36% de todos los trabajos que tenemos podrían hacerse remoto y fíjate este otro dato el 64% podría hacerse híbrido entonces fíjense que las mismas compañías están encontrando por los estudios que ellos hacen del tipo de trabajo que cada uno de nosotros tenemos que el 64% del total de los empleos se podrían hacer híbridos entonces fíjense que interesante los dilemas a los que nos lleva esto porque está estudiado que las compañías pueden dar un trabajo híbrido está conocido que las personas quieren quedarse en casa hacer su trabajo remoto esto no sirviera que todos quieren por supuesto que tenemos personas que prefieren ir a la oficina por un montón de motivos personales y todos son válidos pero la mayoría de las personas cuando estamos pensando en el diseño de la nueva oficina desean esto entonces fíjate que es interesante que un último dato que lo he separado un poquitito de los datos anteriores lean los informes que están súper completos el 65% de la gente quiere y necesita más tiempo con sus compañeros porque este trabajo remoto una de las características que ha tenido es que por supuesto ha generado un mucho mayor aislamiento y un mucho mayor aislamiento termina impactando en la emocionalidad de la gente y un impacto en el estado de ánimo del trabajador termina impactando en su compromiso y en su efectividad o sea que a pesar de que y acá por eso digo aparecen los dilemas a pesar de que la gente quiere quedarse en casa trabajando el 65% dice necesito tener más tiempo con mis compañeros ahí tenemos si quieren los cuatro datos que yo traigo de estas dos informes que me parecen importantes y ahí lo que yo te invito a que tengas en cuenta es de nuevo esto te va a impactar mucho más a vos y depende si tus trabajadores son nómades digitales los nómades digitales son las personas que por su talento único es necesario sobre todo en los aspectos digitales ellos saben que tienen el poder para negociar con sus compañías y son además los que más pueden aprovechar estas oportunidades porque su trabajo es totalmente digital así que en vista de esto lo que digo es es súper importante el rol de los líderes de todos los que tenemos equipos que conducimos el rol que hemos tenido los líderes en el cambio y bueno me gusta mucho esta imagen porque dice que no hemos tenido ningún rol en el cambio no somos los líderes los que hemos provocado que la gente encuentre la posibilidad del trabajo remoto es más mucha gente hace años que está luchando con sus compañías para que le den la posibilidad de hacer trabajo remoto y es ni es el CEO de la compañía ni el responsable de tecnología es el COVID el que ha hecho todo este cambio así que alguna cosa tendremos para agradecerle también al COVID bueno dicho eso aparece esta nueva palabra que ya la habrán escuchado ustedes que es la nueva normalidad acuñada por alguna consultora de negocios norteamericana propuesta al mundo la nueva normalidad ¿será Adriana entonces como proponía al comienzo que hemos llegado a la nueva normalidad ¿será el trabajo híbrido pospandemia y hay que ver si realmente estamos pospandemia o no pero ¿será el trabajo híbrido el resultado y la nueva normalidad? bueno eso es lo que estamos por ver y creemos desde la Universidad del SEMA que esta es como la nueva normalidad que se va a instalar por lo menos durante un tiempo entonces uno mira la oficina y se pregunta ¿cuál es el sentido que tiene que este chico esté metido en un box trabajando solo sin interacción? ¿cuál es el sentido de tener una oficina para esto? fíjense que está teniendo un impacto tremendo en los negocios de real estate todo el tema del co-working porque las empresas dicen no necesito más oficina no tiene sentido tener a este chico en esta situación ni tener a un conjunto de trabajadores a todos metidos en sus dispositivos digitales trabajando para ninguna de estas dos situaciones tiene sentido tener ninguna oficina si tiene sentido tener una oficina para otros aspectos pero para estos no ¿cuántas veces van ustedes a una reunión de trabajo a una oficina y cada uno está metido en su propia burbuja digital? entonces las empresas están diciendo no tiene sentido para esto tener oficina si tiene sentido que podamos encontrar formas de trabajar una cosa y anótense esta palabrita es el capital social de la compañía la conectividad que hay entre las personas es súper importante para todo lo que sea el estado de ánimo del equipo y la efectividad laboral de todos esos trabajos que se hacen en equipo ese capital social que se construye es necesario activarlo y por supuesto las empresas de real estate están encontrando que las oficinas de co-working esos espacios que ya están preparados y pensados para este espacio de interacción son los trabajos que están o las oficinas que están empezando a popularizarse por todo el mundo así que dicho esto el trabajador está ahí lo hicieron pasar por el home office casi obligado porque las compañías necesitan que cada uno de nosotros sigamos produciendo y ahora después de esa experiencia bueno el empleado está frente a esta botonera digital que dice que prefiero y que es lo que me da mayor satisfacción y muchos la mayoría dicen ir todos los días a la oficina no me da ninguna satisfacción ¿vale? el bienestar lo podemos encontrar mucho más cerca de esta solución que es el trabajo híbrido y claro en este trabajo híbrido la pregunta es cuántos días presenciales cuántos días en home office ¿quién define eso? ¿hasta dónde los líderes estamos preparados para abrir conversaciones que producen una inteligencia colectiva en este equipo para que juntos podamos decidir cuál es el mejor esquema y además de eso por supuesto que aparece el tema de las leyes porque por supuesto todo esto tiene una componente legal es interesante que ustedes conversen con la gente de legales porque cuando la persona tiene más de un tercio de su tiempo en trabajo de home office hay que hacer un nuevo contrato la ley de teletrabajo digamos tiene que impactar digamos sobre esa situación y por lo tanto digamos hay que comenzar a pensar en estos temas bueno dicho esto la nueva oficina de estas características que tiene y hacia dónde va me gustaría ir un poquito a esto de cómo sería la gestión híbrida para nuestros trabajadores y ahí lo tenés a este muchachito que está moviéndose por la ciudad buscando su gestión híbrida de cómo ser un mandomedio un manager que puede de alguna forma empezar a lidiar con esta situación absolutamente nueva que es que a veces él no va a la oficina a veces va a la oficina y en estos acuerdos que logró con la gente a veces tiene parte de la gente en la oficina parte no la tiene en la oficina y además un día como hoy cuando los trenes están para los que no están en Buenos Aires están totalmente trabados los trenes de la Argentina con un tema gremial todo eso provoca modificaciones en estos conjuntos de acuerdos que hacemos para ver cómo hacemos el trabajo entonces acá lo que primero yo te diría es que necesitamos hackear tu liderazgo la forma en la que vos haces los pactos con los equipos porque una vez algunos de ustedes nos dicen mira Nacho yo no hago pactos con el equipo yo antes no acordaba con el equipo todo el mundo venía al trabajo presencial y no había discusión y eso es cierto antes de la pandemia después de la pandemia se han caído un montón de mitos y frente a eso para que vos estés a la altura de los desafíos que tenemos hoy en día lo que necesitamos es que vos hackees tu liderazgo anterior te sueltes de él y puedas entender el nuevo liderazgo que está haciendo falta en estos tiempos que es un liderazgo que está vinculado por supuesto con una persona que es capaz de construir inteligencia colectiva que es capaz de construir con su equipo el mejor acuerdo para que el equipo trabaje en este formato híbrido y además sostener un acuerdo que puede cambiar que no está escrito en piedra que debe ser flexible esas características de liderazgo requieren una emocionalidad muy particular de vos que tenés que conducir todo eso así que lo que digo es ahí está el botón es un botón súper interesante que nos puede permitir caquear nuestro liderazgo mirá un poquito estos desafíos que tenemos en el mundo de liderar este trabajo híbrido fíjense en el primer espacio donde bueno el trabajo comienza a tener un desafío ya en el mundo híbrido de tener gente que está en modo presencial en la oficina y gente que está remota o en sus casas haciendo trabajo remota o también en otras oficinas ¿no? entonces ¿cómo lidero yo ese equipo que tiene que poder trabajar entre gente que está presencial y gente que está remota? fíjense que yo ya tengo que empezar a pegar un salto que viene de saltos anteriores porque nosotros antes de la pandemia habíamos pasado de este líder jerárquico al líder conversacional es decir se habían acabado los viejos jefes y gerentes y nos habíamos transformado en líderes conversacionales ese es un salto que yo no sé si emocionalmente vos ya lo diste si no lo diste necesita tu efectividad laboral que lo des en forma urgente porque ya el mundo te está pidiendo el siguiente salto que pases de líder a facilitador virtual o híbrido fíjate estos tres desafíos que estés mostrando acá en pantalla una que puede ser más fácil es que este facilitador tenga un grupo que esté presencial y otros que estén remotos en una pantalla pero otros desafíos que aparecen también es esta situación donde vos el facilitador estás remoto y tu equipo está presencial y no podés ver las caras ni las actualidades de todos al mismo tiempo y fíjate que otro gran desafío un paso más todavía es que vos estés virtual algunos de los equipos estén presenciales y otras personas estén remoto esto requiere de realmente ya no me alcanza con el líder conversacional o el líder coach del que estuvimos hablando en los últimos años ahora necesito un facilitador un facilitador es alguien que es capaz de producir inteligencia colectiva por ejemplo yo te nombro una herramienta que puede ser si quieres la herramienta más utilizada en este momento para para alguien que no se ha dedicado a ser facilitador por ejemplo en mi caso es ser facilitador profesional todo el día me la paso en reuniones de empresas facilitando trabajos de creentes pero posiblemente el tuyo no es ese ese trabajo entonces cuál es la herramienta más potente que aparece en el mercado para esto se llaman estructuras liberadoras entonces por ejemplo si es la primera vez que vos escuchás el nombre de estructuras liberadoras bueno eso está marcando que para este rol de facilitador tenés un camino bastante interesante por delante anoten ese nombre estructuras liberadoras me parece que estudios esto son todas dinámicas para hacer con estos equipos fíjense en estos tres que están acá en la imagen en los cuales vos podrías empezar a construir esta inteligencia colectiva en tu equipo que produzca entregables dado que tenés esta diversidad de opciones de gente que está en distintas situaciones laborales bueno entonces te decía se acabó el famoso jefe gerente había que dar el salto al líder pero ahora hay que dar otro salto más y convertirte en facilitador porque esto del trabajo híbrido ha venido para quedarse y si vos querés ser efectivo en tu rol de manager de gerente de mando medio entonces ahora vas a tener que tener un rol mucho más grande que es el de facilitador bueno ese facilitador ¿qué tiene que hacer? tiene que construir capital social porque el trabajo virtual y soy consciente de que tenemos algunos líderes managers que tienen a todo su equipo virtual un poco en mi caso también y tienen todo el equipo virtual y tenemos otros que tienen el trabajo híbrido entonces el trabajo virtual la gran desventaja que tiene así como tiene esa gran ventaja que me facilita integrar mi vida laboral con mi vida personal y tener y romper esos grandes desequilibrios de la vida de la vida laboral que hemos generado pre-pandemia la gran desventaja del remoto es el aislamiento porque claramente cada vez más difícil si yo tengo todo solo un trabajo virtual que tenga la posibilidad de la conectividad con la gente imagínense si cierran un segundito los ojos y pueden mirar a su equipo completo vean como una línea que une a cada uno de ellos esa línea de conexión entre cada uno de ellos esa conectividad y la calidad de la misma en dos sentidos efectivo y afectivo te va a dar el resultado de el capital social que tenés en tu compañía particularmente en tu equipo antes ese capital social se hacía en la cocina mientras conversaban en el baño en los pasillos en las reuniones sobre todo en las reuniones informales se iba construyendo esa este capital social y ahora sobre todo en los trabajos virtuales y bien con mucho impacto en los trabajos vívidos porque no estamos los mismos días este capital social comienza a ser un gran problema para la construcción de resultados colectivos o de resultados de equipo porque al no estar ese capital social las relaciones y los vínculos bajan en su calidad y hay una frase que me gusta mucho a mí que dice no podemos tener resultados más grandes que lo que nuestras relaciones nos permiten entonces en esto de lo que nos permiten las relaciones tiene que ver con la calidad de la conexión si querés hacerte un dibujito ahí en tu cuaderno dibujate vos en relación con algún par de los jugadores con los que vos trabajás y anotate dos palabras la clave de esta conexión es la efectividad logran hacer que las cosas pasen en ese vínculo relacional y la afectividad entonces nosotros estamos en un mundo en el cual necesitamos integrar estos dos elementos en cada una de las conexiones que nosotros tenemos y eso se llama la construcción del capital social que es el gran desafío que tiene para el liderazgo todo este tema de los trabajos vívidos bueno me quiero ir al cuarto punto de la agenda que son un poco cuáles son los desafíos que vemos que se están produciendo y que por supuesto necesitamos enfrentar para finalmente contarles un poquito qué herramientas creo que podríamos tener por delante bueno si hablamos un poquito de los desafíos que nos trae la oficina yo había preparado un pequeño video para ustedes que denme un segundito que lo voy a preparar sobre lo que está pasando en nuestro mundo Adriana decime si se ve nuestro video y Adriana contame con el dedito si cuando pongo play se escucha bueno vamos a ver los desafíos que tenemos por delante y decime Adriana con el dedito si se escucha leer esto que vemos aquí es eso que llamamos mundo un vivo hermoso complejo e inmenso sistema que nunca deja de sorprendernos es solo que esta vez lo hizo de verdad un día amaneció y todo había cambiado reconocimos que ese vivo hermoso complejo e inmenso mundo de pronto es pequeño si se lo proponen y que el aleteo de una mariposa puede convertirse en tantas otras cosas no vamos a decir que sabíamos lo que vendría nadie lo sabía lo que si podemos decir y con orgullo es que los nuevos tiempos nos encontraron andando en esa misma dirección hacia donde se mueve el mundo no lo adivinamos nosotros íbamos hacia el futuro y el futuro decidió venir a encontrarnos de golpe solo eso no nos asusta toparnos con él porque siempre hemos ido en su búsqueda así que esto que parece un impas un respiro una cámara lenta para nosotros ha sido un momento de reflexión y acción está en nuestro espíritu intentar cambiar aquello que se puede cambiar pero si algo no se puede cambiar si algo es inevitable entonces nos adaptamos a una nueva realidad cambiar o adaptarse no es esa la mejor definición de evolución y en esa reflexión nuestra decidimos cambiar la incertidumbre por certidumbre porque no sabemos a dónde nos llevará esa nueva realidad qué decisiones habremos de tomar juntos y cómo se transformarán nuestras vidas pero lo que sí sabemos de lo que sí estamos seguros es de que lo haremos con el espíritu de siempre y que estaremos juntos a tu lado en ese proceso el mundo cambió de pronto ahora nos toca cambiar con él bueno ¿qué te parece el video Adri? uff me encantó me quedó plasmado que una mariposa que el aleteo de la mariposa es el impacto que puede generar en el mundo ¿no? el famoso efecto mariposa como todo lo que ha pasado en China al generar este efecto mariposa que tu jefe cambie que los criterios de tu compañía cambien y que ahora atender la vida personal de cada uno de nosotros sea algo que está dentro de las inquietudes de tu jefe y de tu compañía así que digo tenemos varios desafíos por delante que este trabajo híbrido nos trae y acá queremos contarte algunas de las claves que vemos de cuáles son las respuestas que tenemos para dar para eso vamos a ir al último menti que les queremos compartir tenemos 73 personas y queremos ahora que cada uno nos ofrecen una frase ¿qué desafíos estás encontrando en este tiempo laboral ahora de post pandemia entonces los queremos invitar ahora a que cada uno se vaya y se meta allí en el menti nuevamente y nos pueda contar esperen que yo lo voy a habilitar me falta un clic más ahí está creo que ya ahora lo pude habilitar ¿sí? ahí está entonces la propuesta es que cada uno ahora se tome unos 30 segundos de lo que estás haciendo y métete aquí y por favor anotate ¿cuál es el desafío que estás viendo vos? que estás encontrando en este tiempo post pandemia una frase de uno o dos reglones puede ser de tres si quieren no hagan algo muy largo hagan una síntesis digamos ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es el desafío que estás encontrando? en el modo de trabajo actual muchos de ustedes son híbridos con lo cual ¿cuál es el desafío que estás encontrando? así podemos leer juntos algunos de los desafíos que ustedes están encontrando y eso nos permite de alguna forma bueno también nosotros hacer nuestro propio estudio y por lo tanto conectarnos con ustedes bueno ahí ya tengo 5 respuestas te cuento Adri la gente está escribiendo ahora te pido que te metas en el menti en este tercer menti que ponemos a tu disposición y estos son mecanismos y herramientas de trabajo colectivo porque fíjense que ahora somos 70 personas en este encuentro y bueno al ser 70 personas necesitamos como mecanismos que nos ayuden bueno ahora sí mientras vas escribiendo tu respuesta ya tengo 21 respuestas tenemos una cantidad interesante no quiero presentar los resultados hasta que no termines de escribir tu idea iba a decir eso no nos estás presentando ¿no? ¿todavía? no no porque no quiero condicionar a que cada uno escriba su propio desafío ya tenemos 31 ahora cuando llegue a un par más les voy a mostrar así tenés tu tiempo de escribir muy bien ahí está bueno mira Adri acá aparecen un conjunto de desafíos no perder la efectividad reconectarnos y vincularnos con nuestros compañeros de equipo que la gente no quiere volver a la oficina que la gente quiere ir a la oficina dominar la facilitación lograr un equilibrio familiar laboral el balance la adaptación la facilitación virtual mejorar la comunicación con el equipo que es 100% remoto ¿no? grandes desafíos fortalecer vínculos laborales en la virtualidad ser facilitado en reuniones conexión afectiva con el equipo me encantó lograr alinear los deseos y los desafíos de cada miembro del equipo para lo que viene ingresé a un trabajo nuevo y tuve que conocer a todos y a todas la cultura de la empresa vía Meet y ellos a mí por supuesto es la típica configuración de las nuevas compañías encontrar flexibilidad y profesionalismo la lectura correcta de los nuevos desafíos y escenarios mezclar la virtualidad con la presencialidad en un contexto flexible donde no se coordina qué día va cada uno a la oficina nos encontramos todos en la oficina con reuniones por Zoom fíjense que loco bueno aparecen acá una cantidad de desafíos ya tenemos 46 Adriana nosotros lo que podemos hacer es a todos los participantes enviarles si quieren un resumen de los resultados del Mentimeter ustedes como se han inscrito con un mail nosotros a respuesta de esa inscripción a ustedes que están aquí y a los que no están acá les podemos enviar de alguna forma todos los resultados para que tengan bueno la mirada por lo menos de un grupo grande son 70 personas las que estamos acá están pensando un poquitín en cuáles son los desafíos que estamos enfrentando y ya se ve que muchos de los desafíos son como bastante parecidos ¿no? bueno tres desafíos interesantes para cerrar nuestra charla y ya abrirnos las preguntas las preguntas que tengan ahí bueno ahí lo ven a este chico ¿no? que tiene está trabajando y o está meditando o no está trabajando y está meditando y uno se pregunta si este chico va a tener la autonomía para realmente autogestionarse ¿no? ¿cómo podemos inspirar el mecanismo de auto organización de este chico de esta chica ¿cómo podemos hacer digamos para que durante las horas que esté sentado tenga foco en la entrega de valor ¿no? ¿cómo medir esta forma de trabajo donde yo no lo veo a este trabajador como premio digamos su su contribución así que acá aparece un gran desafío en el tema de inspirar la autonomía ¿cómo vos como líder sos capaz de celebrar yo me imagino en una celebración semanal que puedas hacer que puedas celebrar la efectividad la autonomía de algunos de tus jugadores y que ellos mismos puedan ir como inspirando sus compañeros en cómo cada uno de ellos maneja su propia autonomía bueno acá tenemos uno de los grandes desafíos acá hay un posteo de Cintia Rubinstein una facilitadora que admiro mucho y que me gusta mucho su trabajo en LinkedIn entonces ella nos propone tres desafíos la autonomía el segundo desafío es esto de la inclusión porque uno se pregunta si no estoy en la oficina ¿seré incluido en los temas? ¿me van a dejar afuera digamos? y segundo ¿cómo cambia el estatus entre los que van a la oficina y nos quedamos? ¿se acuerdan que uno en el tiempo pre-pandemia estaba la gente súper preocupada por la visibilidad y siempre te decían che tenés que hacer visible tu trabajo tenés que mostrarlo digamos entonces claro acá viene un gran desafío en esto de el trabajo híbrido sobre todo cuando estás en home office o remoto de cómo haces visible tu contribución y el miedo que le empiezan a generar a las personas si el hecho de que no estén en la oficina eso cómo puede impactar en los vínculos de poder en los vínculos de relación con el jefe que cada uno tiene bueno son todos desafíos súper interesantes que cada uno de nosotros con estas preguntas yo los estoy invitando a que comiencen a pensar a ver cómo los podemos resolver y el último de los desafíos que me gustaría plantear con ustedes es cómo el esquema híbrido que vamos a tener alguien lo preguntaba ahí cómo lo vamos a trabajar juntos ¿no? cómo vamos a encontrar el mix apropiado a quiénes tenemos que consultar me relaciono con muchos managers que no tienen disposición a preguntarle a la gente qué es lo que necesitan porque por supuesto que la pregunta le trae miedo al manager porque el manager puede pensar si le pregunto después le tengo que dar lo que me pide y lo que digo es nosotros cuando abrimos una pregunta sobre las inquietudes que tiene la gente no necesariamente luego tenemos que decirle que sí esas inquietudes lo que estamos haciendo y hay que ser súper claro con la gente escuchar las necesidades para poder encontrar la solución al dilema de la efectividad que necesita la empresa con lo que necesitan cada una de las personas así que en ese proyecto aparece esto de el aumento de la complejidad de la vida laboral y en este aumento de la complejidad las compañías quizás esto algunos de ustedes ya lo están viviendo y otros todavía no han encontrado en la agilidad la forma de resolver estos asuntos la agilidad de alguna forma es la manera que las compañías han encontrado de enfrentar la complejidad y cuál es la palabrita clave en el tema de la agilidad se llama la iteración la iteración es un proceso conversacional en el cual planificamos juntos ejecutamos entregamos reflexionamos y nos preguntamos cómo mejorar y volvemos a jugar bueno estos mecanismos del esquema híbrido apropiado sin duda requieren que nosotros codiseñemos con la gente con la que trabajamos el esquema que va a ser más apropiado para todos bueno y acá lo último porque ya se va a empezar a correr en el tiempo muy importante es creo yo la preparación nosotros estamos en una escuela de negocio en la universidad del SEMA y para nosotros es súper importante que vos pienses en este nuevo tiempo y pienses un poquitín en estas herramientas que vos tenías y pienses si las herramientas con las cuales enfrentaste el trabajo pre-pandemia serán útiles para el trabajo de hoy del presente y quizás con esta imagen que te está mostrando quizás las herramientas que tenés muchas de ellas ya no son útiles entonces acá hay como una invitación fuerte digamos a pensar en qué herramientas vos deberías cambiar y cuando pensamos en las herramientas a cambiar yo pienso en como en un iceberg te pienso a vos me miro a mí mismo como si fuéramos un iceberg acuérdense que tiene una parte visible que son casi las herramientas de trabajo con las que nosotros hacemos nuestro trabajo quizás un poco menos visibles son como las reglas los procesos las normas que seguimos que serían como nuestras formas de trabajo y por último más a fondo están las creencias o las culturas de las cuales nosotros operamos bueno a mí me da la sensación que para ser efectivo en los días que corren vos tenés que hacer una transformación en todos estos planos por ejemplo la co-creación es una palabra que debería ser tu mecanismo cultural es decir vos deberías mirar en la co-creación la forma de vincularte con la gente con la que trabajás para las formas de trabajo sin duda el agilismo y entender las metodologías ágiles y comenzar a integrarlas son sin duda la forma de trabajo que mejor responde si ustedes me permiten a la complejidad de los días que tenemos y por último no sé simplemente para darte un ejemplo de los documentos compartidos empezar a trabajar en un espacio donde lo que hacemos lo hacemos ya facilitando la colaboración y la co-creación con los demás me encantan los documentos compartidos de Drive y de las demás metodologías que tenemos acá hay un listado cuando les mandemos el mail con los resultados del Mentimeter también les vamos a mandar este listado digamos de herramientas que están disponibles digamos para comenzar esta construcción de co-colaboración hay muchas herramientas que la mayoría son gratuitas así que tienen muchas oportunidades de empezar a integrar estas herramientas que por supuesto con facilitador van a necesitar para que el equipo tenga esta efectividad pero que también le ponga ese color de efectividad a las cosas que hacemos bueno última cuestión que les quiero contar y ya empiezo a cerrar piensen en las preguntas que tienen ya las pueden ir mandando les había hablado yo de las estructuras liberadoras creo que hoy en día sin duda hay una posibilidad de hacer una skilling es decir de tu perfil laboral levantarlo un poquitín ¿vale? y sin duda ese levantarlo un poquitín puede tener que ver con estos dos elementos estructuras liberadoras y habilidades digitales no podemos entrar al mundo en el que estamos hoy sin estas dos herramientas y sin duda el reskilling este salto cualitativo digamos que necesitan nuestros puestos laborales es que vos empieces a estudiar y ya te lo voy proponiendo para que lo empieces a chusmear la gestión de la inteligencia artificial y de los equipos centauros eso es lo que seguramente va a venir dentro de cuando tengamos resuelto lo del mundo híbrido vamos a tener resuelto lo del mundo híbrido e inmediatamente después van a aparecer estas situaciones así que mi invitación para el upskilling y el reskilling es que puedas jugar a esto cuando te pongas a implementar esto no te olvides de esta frase la cultura la tuya la de tu organización cuando hablamos de tu cultura estamos hablando de tus creencias se comen las nuevas estrategias en el desayuno a mi me encanta esta frase de Dracker porque nos invita a pensar que cualquier cambio que nosotros queremos hacer cualquier estrategia que queramos implementar si tus creencias cuando estamos hablando de un cambio en vos o la cultura de tu equipo cuando estamos hablando de un cambio en tu equipo no está alineada con las herramientas y las estrategias que querés proponer seguramente en la implementación vamos a tener algo muy parecido a un fracaso porque la cultura va a comer a esa nueva estrategia tengan en cuenta esto para la implementación de todos los cambios que maravillosamente quieren hacer para esta oficina y para estos equipos bueno Adri estoy llegando al final nos quedan algunos minutitos ¿vale? para para preguntas así que yo voy a dejar de compartir ahora creo que hemos podido cubrir todo lo que estaríamos de expectativas así que ya los invito a todos a que si quieren hacer alguna pregunta en los últimos minutitos que nos quedan de la exposición lo pueden hacer gracias Nacho muchas gracias me anoté algunas preguntitas yo te las voy a ir a ver comentando antes que nada Alberto nos preguntaba en dónde es la muestra si estás en Cava estás en el interior nos preguntaba ¿dónde estás Ignacio? estoy en casa y estoy en Yerbabuena que es una localidad de Tucumán que está como cerca del cerro ahí atrás tengo el cerro y estoy acá en casa así que así que bueno acá estoy en San Miguel en Tucumán Yerbabuena sería así que los que vengan de paseo por acá me van a encontrar por estos lugares ahora gracias gracias Ignacio otra pregunta que nos han hecho es Janina dice ¿el trabajo híbrido llegó para quedarse o es parte de una evolución que nos lleva a un nuevo cambio de trabajo? wow qué linda pregunta sin duda creo que llegó y no sé si para quedarse porque estamos viviendo en un mundo que va a tener muchas evoluciones por ejemplo la pandemia no sé si se acabó y si va a ser la última pandemia y si este mundo nos va a llevar a nuevos lugares sin duda que este trabajo híbrido parece resolver los dilemas y las inquietudes del conjunto de desafíos incluyendo la pandemia porque si hubiera alguna pandemia y hubiera una situación nuevamente de aislamiento social este trabajo híbrido podría recurrir a un trabajo más remoto y luego cuando esto se recupera podría volver y podríamos tener esta flexibilidad que nos permita el mundo del trabajo híbrido sin duda es una solución excelente porque obliga a todas las compañías a integrar lo que necesitan las personas con lo que necesita la compañía así que esto sin duda ha llegado para quedarse quedarse no lo sé porque efectivamente se vienen en un par de años algunos ya están trabajando con inteligencias artificiales y eso provoca los equipos centauros que son equipos que mezclan personas con robots con inteligencias artificiales eso cuándo va a llegar y la tecnología avanza a niveles a pasos agigantados en uno o dos años dos años por ahí tenemos eso y eso provoca una nueva transformación en el trabajo así que yo diría que pensemos en el trabajo híbrido para el 2022 2023 y luego vamos a tener los ojos abiertos de vuelta y capaz que no creo que el año que viene ya les haga una conferencia sobre el nuevo tipo de trabajo pero en el 2023 tendríamos que estar pensando en cosas que pueden estar cambiando wow gracias gracias Nacho me quedé pensando cuando decías esto en qué hermoso el equipo que tenemos porque hablabas de centauro y yo me imagino que la pócima nuestra vendría a ser como un conjunto de tecnología agilismo emocionalidad emocionalidad pero humanidad sobre todo que hermoso además aquí había una de las chicas preguntaba o decía ya te digo quién es que también cuando estabas hablando de esto del capital social decía Sofía que tiene que ver también con esta inclusión con la diversidad con la diferencia generacional esto de que muchos no hacían el salto también Carlos comentaba por ejemplo que muchos no dieron el salto por lo que ahora es más difícil este mundo híbrido y aquí te engancho la pregunta que hizo Isabel que dice así a ver si nos puedes ayudar cómo podemos formar a nuestros líderes para que estos desafíos que tiene el trabajo híbrido los encuentre mejor parados bueno ahí quiero conectar esta pregunta con dos preguntas que aparecen en el chat acá que dice nos podrías recomendar una plataforma de cursos de facilitación qué cursos del SEMA recomiendas para incorporar estas nuevas herramientas bueno primero voy a empezar por casa no podemos no empezar por casa yo dirijo una diplomatura que se llama DCO yo ya había preparado este slide para ustedes porque suponía que las preguntas iban a venir por acá el DCO es una diplomatura corta flexible que tiene 12 cursos de habilidades todos relacionados con la facilitación porque como esos son cursos que están vinculados con facilitadores por ejemplo hoy comenzamos el curso de Learnability la semana que viene comienza comunicación eficaz y persuasiva y dentro de dos semanas comienza el curso de Gerenciamiento de Equipos Híbridos ¿vale? entonces el DCO tiene 12 cursos donde están todas las habilidades que hoy en día hacen falta para que una persona tenga éxito en el mundo en el que estamos viviendo hoy lo segundo que tiene este programa es que es corto es una diplomatura con título de la USEMA corta en el sentido que son cuatro cursos de cinco clases entonces fíjate que es como una especie de Netflix de la formación porque permite que cada uno de los 12 cursos elija cuatro que sean los que están más vinculados a sus desafíos corporativos o desafíos profesionales el tercer elemento muy clave no sé cómo han vivido la humanidad que hemos puesto acá con Adriana es que son cursos donde fomentamos de manera muy importante incluyendo que los cursos son virtuales fomentamos esto de la conectividad y la afectividad en todos nuestros programas trabajamos muchísimo para que ese valor se ponga de manifiesto en nuestra vida laboral y lo último que les quiero contar es que somos un equipo de 30 facilitadores enfrentamos las clases con dos o tres a veces hasta cuatro según el número de participantes para que podamos potenciar la experiencia de aprendizaje todo por medio de los facilitadores así que en ese sentido mi respuesta mi propuesta es chusmeen en la web de la USEMA seguramente nosotros les vamos a mandar la propuesta cuando cuando les mandemos todos los elementos de la conferencia para que puedan chusmear al SEMA como una oportunidad fuera del SEMA yo les quiero recomendar hay un curso de estructuras liberadoras que da esta chica Cintia Rubin que me parece un curso súper interesante nosotros lo que hacemos es utilizar las estructuras liberadoras en los 12 cursos de la USEMA aplicadas al mundo laboral pero si alguno de ustedes quiere tomar un curso fuera de la USEMA con una persona que me parece súper valiosa que es Cintia me parece que lo pueden hacer tomando el curso de estructuras liberadoras búsquenla en linker in a Cintia y con ella pueden conectar directamente para pensar en los cursos de la estructura liberadora bueno Adri estamos cerca del cierre no sé si queda alguna pregunta pero justo tenemos un minuto de atraso un minuto justos para empezar a pensar en el proceso bueno bueno muchas gracias aquí nos quedó una solita dice ¿cómo remediar la pérdida de la lealtad y compromiso para con la empresa con el trabajo remoto? wow es buenísima esa pregunta porque la lealtad es una interpretación que cada compañía tiene súper interesante la lealtad yo por ejemplo en este equipo de gerenciamiento híbrido la tengo a Adriana y la tengo a Lore y Lore no está hoy acá entonces uno puede decir che la lealtad de Lore para este equipo que nos está acá en esta conferencia tan importante que estamos dando y entonces uno ahí empieza a decir bueno ¿qué es la lealtad para mí? ¿y cuál es la interpretación dado de los hechos? la tenemos a Lore la otra facilitadora de este programa Lorena Carlino que está ahora enfrentando un grupo de mil personas en otras conferencias le deseamos lo mejor desde acá para que nuestra Lore esté haciendo un excelente trabajo entonces la lealtad es súper interesante primero es ¿a qué le llamás lealtad? hay una visión compartida con el equipo de qué sería ser leal al propósito de la compañía o leal a mí al líder y al jefe entonces ¿es lealtad a quién? ¿cuál es el contenido de esa lealtad? y la tercera es si hay una visión compartida de esa lealtad y si la gente se ha comprometido a eso que ellos llaman lealtad a serles leal a eso me parece que es un hermoso tema para trabajar les doy un ejemplo estructuras liberadoras hay una que se llama TRIS donde se trabaja desde la energía de la queja entonces uno podría decir ¿qué es lo peor que puede pasarnos en términos de la lealtad? y la gente escribe lo peor que puede pasar es esto esto todo una catarsis de quejas bueno esa estructura liberadora por ejemplo lo que tiene es cómo transformar todas esas quejas en algo valioso y útil entonces si ustedes aprenden esas estructuras liberadoras van a encontrar que todas estas cosas que nos están pasando la inclusión la autonomía la lealtad las podríamos trabajar con inteligencia colectiva bueno Adri creo que ojalá haya podido responder a esta mujer tengo una frase para el final para irnos así ya se quedan con esta frase les quiero agradecer a todos los que vinieron y digo la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás pero únicamente puede ser vivida mirando hacia adelante mi amigo Soren Kierkegaard amigo de la humanidad nos decía esta frase y los quiero dejar por último con nuestro propósito del deseo que es trabajamos para la felicidad laboral para tu felicidad laboral ojalá hayan encontrado en esta charla un espacio que los haya dejado contentos que los haya dejado con herramientas nuevas y ojalá porque no con un poquito de efectividad de nuestra parte Adriana mil gracias por acompañarme a todos los que están ahí gracias por haber compartido el espacio que estamos acá bueno será la próxima oportunidad que nos veamos gracias gracias Nacho y gracias a todos hasta la próxima chao fendelina muchas gracias gracias gracias